Hola, buen día. Ah, pero qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Ay, la felicidad total de que arranquemos. Aquí estamos. Hermosa mañana, Diego. ¿No está Petente? No, no, no. Petente no está. Petente se fue. Porque está en sus merecidísimas vacaciones. Sí. Así que la semana que viene lo tendremos aquí con nosotros. Pero bueno, estamos acompañadísimos de todo este equipo fenomenal. Hermoso. Lamento que Petente se pierda lo que puede suceder el día sábado, que es un evento natural. ¿Qué será? Algunos pronostican para el sábado heladas, pero se habla de la palabra nieve. Me estás jodiendo. Ojo, ¿eh? Último momento. ¿Eso el sábado que viene? El sábado que viene puede suceder. Y después el domingo vas a tener la posibilidad de disfrutar en la mañana de cero grado, por ejemplo. Pero no estoy ni física, ni emocional, ni espiritualmente preparada para eso. Nunca se está preparado para eso. ¿Cómo me abrigo? ¿Qué hago? En capas, como la cebolla. Oh, Dios. Llorando. ¿No hay bolsita de agua caliente que resista todo esto? Y lo primero que hay que abrigarse mucho son los pies. Está todo en los pies. Pero viste que dicen que las criaturas, por ejemplo, podés tenerlas en patas porque no pasa nada. ¿Vos qué opinás como padre? Yo habitualmente cada dos, tres años le compro un par de zapatillas porque le va creciendo el pie. Pero viste que los bebés, algunos dicen que como que no tiene nada que ver la temperatura, una nueva corriente. Como que el bebé, lo que pasa es que no llegué a leer esos libros. A la crianza. Claro. Viste que todo el tiempo se va como corriendo esa idea. El bebé tiene que dormir boca arriba, tiene que dormir boca abajo, tiene que dormir para un costado, tiene que dormir para el otro costado. Y hay un libro para cada posición. Hay un libro. Entonces, qué colecho sí, qué colecho no. Igual hay cosas que son lógicas. Toda la cuestión de que no se ahogue, todo eso, si vos lo pensás. Sí. ¿Dónde pondrías al bebé? Claro, me parece como lógico. ¿Para abajo, para arriba, para el costado, para el otro costado? Hay cuatro libros. Uno que dice para abajo, otro que dice para arriba, otro que dice para un costado y otro que dice para el otro costado. Yo creo que lo pondría de costado o boca abajo. Entre costado y boca abajo. Sí, que es como duermo yo también, para no ahogarme. No te iba a decir eso. Para simplemente... Para no ahogarme con la saliva de la fiesta. Yo sabía que no había rigor científico. Sabía que no había rigor científico. Pero algo me hace pensar que boca arriba... Esa es la más lógica. Así se fue cambiando. Y después tenés colecho sí, colecho no. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 30? ¿Nunca? ¿Hay que dejarlo llorar al bebé? ¿Hay que dejarlo llorar cuando es adulto? Dejarlo llorar y no dejarlo llorar es una cosa que no puedo... No sé qué pensar. Pero si yo te veo interactuar con el... ¿Cómo se llama? Sí, con Dante. ¿Cómo se llama? Dante. No sé ni dónde tiene las pilas, Dante. Y Dante. Sí. El gato Dante. ¿Le puedo decir gato de apodo, aunque sea? Sí. Ya que tiene nombre humano. El bebé. Si te veo interactuar así con Dante, te imagino Jessy, Jessy, mamá de bebé. Y el bebé que llora. Sí. Aparte, el bebé llora y es muy expresivo. Los ojitos te pone carita de... No, no podría con eso. En esta cuna no se aguanta más la vida, mamá. Claro. No, no. Me matás. Sí, claro. Vos decís que yo no podría dejarlo llorar. No, de ningún modo. Conociéndote como te conozco, no, de ninguna manera. No, yo creo que tampoco. Si ya mis gatos... O lloras con él. O por ahí lo dejás llorar, pero vos lloras en la habitación de al lado. No, si ya mis gatos maullan un poquito de más y yo ya estoy tensionada. Muy difícil. Así que no... Mi gata más chiquita, cuando voy a hacer pis, cuando estoy sola y dejo la puerta abierta y lo voy a hacer pis, viene conmigo a reclamar todo tipo de cosas. Pero el animalito no es como el niño o la niña que se tiene que frustrar. Ya no, ni bien nace y cuando llora. Pero viste que vos al niño es mejor. Si vas al kiosco y te pide tres cosas, si podés comprarle, le compras una o dos, no las tres. Ay, me parece bien. Porque después pide tres y va tres. Me parece bien. Y después terminan gobernando. Claro. Entre eso y hacerle comer papas fritas a la fuerza. Exactamente. Todo termina mal. Y puede terminar mal. Claro, hay que frustrarse en la vida y hay que frustrarse un poco. Hay algo de que te compren algo cuando sos chiquito, pero que sepas que eso salió, cuánto salió. No sé, una conciencia de eso que para mí está bien. Algo de le costó a mamá. Pero por supuesto. Le costó a mamá comprarte esto. Hoy no hay. Y hay algo que no se puede comprar, aunque se pueda comprar. Siempre tiene que estar, porque si no obturás el deseo. Por eso después están los sueños, que es justamente en el sueño uno cumple todos los deseos. Si querés matar a alguien, lo matá. Querés comer una golosina. Clement, el querido Clement, como le hacemos como a la abuelita de Messi. El querido Clement tiene una frase muy buena. Lo digo así. Como a Clement le gustaría. Te miro a los ojos, Clement, donde quiera que esté. No sé si en Caballito o Alvanera o en Villortuzar. Clement tiene una excelente frase que es, ¿qué es la adultez? Poder comprarte una golosina sin pedirle permiso a nadie. Es hermosísimo. Eso es la adultez. Ahí te recibís de adulto. Poder pedirte dos gaseosas en la cena. Dos de vidrio chiquititas. Sí, sí. Que mamá no te diga una y te la administras. Que te dure toda la cena. Exactamente. Bueno, entonces conseguimos un ninja que me pegue una patada en la horta. Viene tan poquito. No, claro, claro que sí. Los leo en el chat, porque claro, mucha gente opinando del tema bebé, no bebé, el canto. Esto es así, muy particular. Bebé remo, porque hay que remarla mucho como padre, como madre. Bebé te remo. Bebé remo, sí, sí. Es un laburo de todos los días. Los pibes, lo de los pibes dicen que hay que tratarlos como las manos. ¿Eh? No entendí. No, no, yo tampoco. Es para psicópatas dejar llorar a un bebé. Bueno, es parte de, es toda una media biblioteca dice que hay que dejar llorar al bebé. Media biblioteca, yo creo que no. Yo creo que no hay dejar. Vos no dejaste llorar a los tuyos. No, los hago llorar de grande. Que sepan lo bueno. Cuando me escuchan en la radio, en los streamings, ahí. Qué vergüenza, papá. Ahí, claro, claro. Hoy te convertís en cringe. Te haces el Rolling Stone. No, claro, no, no, no. Nadie puede ni quiere dejar. Esto parece, nadie puede. Nadie quiere dejar llorar a sus hijes. Exacto, sí. Bueno, gente que pregunta por Clemen, está de vacas. Sí. Si lo dejas llorar, te sale como mi ley. Solamente se deja llorar a alguien que te lo pide expresamente. Ajá. Los bebés regulan. El déjame llorar de Montaner. ¿Se refiere a eso? Como te dicen, déjame llorar. Acá, con respecto a lo de los piecitos que decíamos. ¿Cómo te va? Los bebés regulan la temperatura con los pies al aire. Mi nena andaba así y lo más difícil era aguantar los comentarios. Claro, en eso estaba pensando. Que me acuerdo de algún caso que escuché que, por ahí las personas un poco más grandes, ¿no? Acostumbradas a la mediecita. Al escarpín cuando sos muy chiquito. Hay que hablar con escarpino a ver qué. Con el Nico Carpín. A ver cómo lo vivió él. Esa de tipo de, por ahí, de persona mayor opinando sobre la crianza de las madres más jóvenes, por ahí, de los padres más jóvenes con el piecito al aire. Claro. Tal vez con tu bebé en el piecito al aire en el supermercado. Y la señora diciendo, eso debe ser terrible. Eso debe ser terrible que te vengan a opinar. Ah, eso yo a eso le llamo la ear paternidad o ear maternidad. Sí, totalmente. Cuando se opina con el joystick desenchufado de cómo, ¿entendés? Como, ya ves lo que tendrías que hacer, esto y esto y esto. Pero es ear maternidad o ear paternidad. Muchísima bronca. Porque uno no está en el momento, no tiene puestas a chatitas. No, no, no. Mucha bronca. A ver, el pediatra de mi hijo más chico me dijo que haga lo que yo sienta. Que UPA es amor, que lo abrace y lo tenga cerca todo lo que quiera. Mirá. Eso que dice Nora, me gusta. UPA es amor. Sí, sí. Una canción de Jorge Drexler. Claro, para mí. Es un graffiti. Está presentando en mi seto UPA es amor. Me encanta. Hasta los seis meses no tiene sentido manipular el llanto. Ajá. Ah, no tiene sentido manipulador. Claro, llora porque llora. Llora porque extraña. Yo estuve adentro de la panza. Claro. No hay que dejar llorar. ¿A qué los quieren acostumbrar? ¿Que estén solos? No, no. A mí me da mucha cosa eso. Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que banca ese tipo de crianza. Lo que pasa es que suele ser lo que te dicen los pediatras. Digo, fue cambiando como la escuela pediátrica. Sí, la escuela pediátrica. Entonces, ¿qué vas a hacer? Claro. Es como, te compras un auto, vas al mecánico y vos haces lo que te dice el mecánico. Sí, haces caso. Esto es parecido, pero en vez de sonarles el motor, les suena el llanto. Qué loco la pediatra, ¿no? El pediatra. Uno va, tiene como jueguitos, cositas en el consultorio. Como que uno hasta que llega un momento que... ¿Hasta qué edad vas al pediatra? Hasta que sos un puber. 13, 14 años, claro. Llega un momento que te dice... Ya hay médicos para los puber. Esto conmigo no lo tenés que hablar. Andate. No, el médico se tapa los oídos y se... Claro, no quiero escuchar. Yo te vine a hacer. No quiero... Basta. Hasta acá llegamos. Leopoldo. Le tenés mucho cariño al pediatra. Porque si fue un buen médico y te trató bien y todo eso, que hay casos. O sea, hasta paca, paca, está bien. Si le cambiamos una letra a cada palabra, ya no te tenés que tratar conmigo. No, pero bueno, es difícil igual. Porque aparte, vos tenés tu médico pediatra que vas muy seguido, desde que sos chiquita. Y después no hay un médico. O sea, tu médico clínico, pero no vas tanto. No es que quedás a la deriva. Y quedás solo. Y bueno, ahí es donde quedás solo en la vida. No, es horrible. Ahí es donde quedás solo en la vida. Claro, ahora quién me va a pesar en una balancita desnudo. Es muy triste. Es muy triste. Bueno, tenemos un número de teléfono también. 11-36-65-0870. ¿Lo dije bien? Sí. Siempre. 11-36-65-0870. Para todo tipo de audio también que ustedes quieran mandar. O texto, si es que no están escribiendo en el chat de YouTube. O quieren hacerlo en los dos lugares. La verdad que también está bien eso. Hoy nos visitan Paula Greenspan y Lucía Maciel. Para mí, un dúo espectacular de teatro en este momento. Las amo. Todo lo que hacen me gusta. Así que tenemos para charlar con ellas un rato sobre Las Reinas, que es la obra que dirigen y protagonizan. Y también Paraguay, que es otra obra que ellas dirigen y que también son las autoras. Que también la vi. Es una maravilla. Así que en un ratito charlamos con ellas. Son muy divertidas. Me hacen reír mucho. Así que, bueno, son lo más. ¿Qué más iba a decir? Tenemos sucesos en el día de hoy para que Tommy me habla en el chat y quiero ver qué me dice. Tachatea, mirá. Qué emoción debe ser. Yo te tengo que confesar una cosa. Que Tommy, Kino Chicken, ¿no? Kino Chicken en total. Que Tommy mande un WhatsApp. Con lo requerido que es. Claro. Sí. Te quiero contar que yo mi WhatsApp web tarda mucho en abrir. Entonces, cuando yo demoro, es por eso. Che, quiero contarles algo en gelatina. Viste que nosotros, Diego, nos gusta muchísimo tomar mate todas las mañanas. Es nuestro ritual. La ralde y después nosotros. Claro. Y tomamos mate con yerba por hongo. Acá está. Sí, cómo no. Es espectacular. A mí me encanta el packaging de esta yerba. Te juro. Sí, claro. Es misionera y orgánica. Riquísima, riquísima, riquísima posta. Es la que tomamos todas las mañanas. Por eso ves que está usada. Porque es que nosotros usamos todo el tiempo esta yerba que está buenísima. Claro, claro que sí. Así que mientras nos tomamos unos mates en la yerba por hongo todos los días, vamos con los sucesos. Algunas cositas que pasaron este fin de semana y algunas que no pasaron este fin de semana, pero que nos parecía que estaba bien para disfrutar entre todos. Revisar. Lo que nos gusta se comparte. Lo que nos hace reír y nos hace enternecer se comparte. Así que si quieren, vamos con la situación abuela número uno. Ajá. Que es algo que vimos en las redes sociales y tal vez alguna persona se lo perdió. Un inconveniente que tuvo una señora. Que tranquilamente a uno podría pasarle. A ver. Yo estoy... Estaba esperando en la puerta de una tienda. Aquesta abrera sus puertas. Tardé en darme cuenta primero. Dije, está volando. Claro, mirá. Y el abrigo de la mujer. Y leí. Seguime, chango. Seguime. 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 En la vida, ¿no? Claramente. Es como que salís del pediatra y decís. Exactamente. Y se transforma como una especie de Abuelas Buzz Lightyear. Totalmente. Mirá lo que es. Mirá lo que es como... Mirá. Me encanta. De la cola sube. Y tiene una sandia calada dentro del chango, pero no importa. No importa, no importa. Porque hizo mucho pecho plano en su vida la abuela. Pero a nosotros nos llega... Es como la abuela de Biloni. Esto. Con lo que nos cuesta ir al supermercado y llenar el chango. A mí me llega a pasar esto. Y vos me tenés que cortar las manos para que yo suelte las bolsitas del supermercado. De hecho, hay veces que voy como con tres, cuatro bolsas y salgo del... Menos mal que nadie me ve, que vivo en un barrio alejado de toda la zona cool. Seguro que te ven. Voy con las cuatro bolsas que me van rebalsando. Tengo que ir parando. Y digo, a mí esto no me va a ganar. Se me cae un limón desprendido, voy y lo busco. Rodando el limón. Es un juego de oído casca. Ir a hacer las compras, claro. No, no, no. Pero me siento totalmente cerca de esa abuela. La amo, la quiero muchísimo. Todos los videos de señoras... Mirá. No, no. Un dios aparte. El titiritero quiso... Ahí ya, medio como... Ahí estaba a 30 segundos de sangre en la cabeza. Sí, ya se la llevaba para arriba. Entre el peso que está levantando. Es maravilloso. Sí, es para jugar. No, no, no. Mírame. Ahí cambia de posición. Y ahí viene, claro. Y desengancha. Yo siento que además ella no sé si gritó demasiado. Para mí está bastante asumiendo lo que le está pasando. Y la persona que muy generosamente se acerca a desengancharla tiene una actitud medio como... Me está rompiendo la cortina. Sí, sí, sí. No lo hago por usted. Como que lo hace por la abuela, pero también por el comercio, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Ahora, me dicen que me tengo que conseguir un carrito. Vos decís... Viste que la oscilación de precios de los changuitos... Es como los automóviles. Ahí Marcos hace con la cabeza que sí porque... Estás cotizando, ¿eh? No, vos tenés changuitos, como con los paraguas, tenés changuitos por ahí de 15.000 pesos, que es un montón de plata, pero ya hay changuitos de 50 lucas. Ah, me estás jodiendo. Sí, claro. Es porque tienen rueditas reforzadas. Ahí está. Hay unas que son de una, de una ruedita. Hay otras que son de dos rueditas y hay unas que son de tres rueditas. ¿Sabés que lo veo a Marcos? Lo dice sabiendo del tema como que sale a comprar. Con los dos patitos en la cabeza. Iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo. Y el changuito. Sale con los patos. Sí. ¿Salís con pato y chango, Marcos? Sí, sí, mirá. Lo voy a hacer, simplemente ahora para saber qué pasa. Yo ayer fui al ecoparque. Sacate una pica. ¿A dónde fue? Fui al ecoparque. Sí. Sí. Había mucha gente con patitos en la cabeza. Sí, claro. Esto explica muchas cosas. Lo de los patitos ya se instaló. Sí. Tenemos que darle la sorpresa a Clemen cuando vuelva de todo el mundo patito. ¿Lo recibimos con los patitos? Pedimos con patitos. Para mí él está fuera de esto. No lo conoce. Nunca lo vio. Obviamente. Para mí no lo vio nunca, salvo que ahora donde está en sus vacaciones esté de moda y nosotros no lo sabemos. Pero no creo. Puede ser. No creo. No creo. La verdad es que no creo. Para una pregunta más, y ahora vamos al siguiente video, con respecto al chango. Por si me llevo a comprar uno, que igual voy a tratar de que no sea por lo menos este año. Lo voy a tirar un par de años para adelante. O sea, ¿el producto va directo al chango o yo tengo que en el medio usar una bolsa? ¿Se entiende lo que digo? No, el producto va al chango. Se depende del producto. Si compras un 10 kilos de menudo, conviene que es una bolsa. Ahora, si compras una yerba... Ah, o sea, yo agarro de la góndola directo al... Sí, claro. No, es un gran espectáculo. Y el chango definitivo, eso lo ves en los changos grandes en los supermercados, el chango definitivo, pero eso debe ser impagable, es el chango que tiene las cuatro rueditas, pero que giran sobre su propio eje también. Ah, maravilla. Es como que podés bailar, ¿se entiende? Es como ese es el chango. El de Harvard. Eso lo bueno que tiene es que para subir escaleras no hace falta levantar el changuito. Ah. Subís directamente, como lo arrastrás. Claro. Ah, y me hiciste pensar algo, claro, en la entrada de mi edificio tengo las escaleritas. Sería una gran inversión, ¿eh? Sí, acá me están diciendo que son lo más, que nunca más dolor de espalda. No te digo, claro. Comprate el chango ahora. Yo no sé si no me están queriendo hacer caer a que yo me vaya a comprar un chango y verme paseando un chango. ¿Te doy vergüenza? Para mí que ya te vieron, para mí que te vieron, claro. ¿Vos tenés chango? Bueno, pero vos quedás canchero, sos joven, sos atleta. Yo con un chango, claro, ¿qué me falta ponerme un piluso? Y ya está. Y soy el asma de reír. No, yo agarro un chango y me ponés un shawl acá. Y con los patitos. No, no, doña Diego, full. Por ahí me hacen descuento, eso sí puede ser. ¿Viste cuando vas a la cancha que por ahí le pedís el carné a otro? Le pido a mi tía el carné del Pami. A ver si agarro descuento en azúcar. Así, tosiendo. No, hágalo por lo que no llegamos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con otra señora, porque el mundo señora es mi mundo favorito. Sí. Y necesito más. Señoras y portones, ¿no? Sería como hoy. Sí. ¿Esa es una señora que sale? ¿Esa es una señora en su moto? No. Esto es como una persona más joven, ¿no? Saliendo con la moto, esperando. Sí. De repente se hace esperar, ¿no? Mirá. Ah, viene una señora distraída. Y se la guarda para adentro. No, 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 no. No puede ser una guarda. Hay una cosa que no entiendo. Ah, él espera. No entendía yo qué esperaba el motoquero. Esperaba que cierre. Por la inseguridad. Che, quedó adentro. Ah, no había visto esto. Esta es la señora que quedó metida para adentro. Un fin de semana. A mí me pasa, como señora lo digo, ¿no? Si me pasa esto. ¿Qué haces? Yo siento que la vida me está dando una señal. O sea, para mí, si me mete para adentro un portón y me guarda así, me arroja. ¿Qué haces? Yo digo, acá hay algo que debe... Yo tengo que estar acá. Empezás a buscar el motivo. Digo, exacto. Si sucede, conviene. Sí. Digo, yo acá tengo una tarea. Acá yo tengo que hacer algo. ¿Qué hay? ¿Algún micrófono? Vos fijate el tiempo que se toma la señora para pensar. Yo creo que no está en pánico ni nada. Está pensando... A ver qué hay. Está en esa, es lo que te digo. Como una estrategia. Está en esa. Dice acá, hay un tesoro escondido. Mirá, empieza a ver qué hay. Ahí veámoslo de vuelta. Quiero ver el momento que arroja. Sale la persona. Está bien el mecanismo, está bien, ¿no? O tenía mal el mecanismo. Está bien que sea así el portón y que... Sí, para mí está bien. La señora va muy a... Chusma ella. Claro. Eso es lo que le pasó. La curiosidad. Sí, la curiosidad mató a la señora. Sí, sí. Mira demasiado para adentro y en ese interín ahí... Ahora qué desgracia porque la persona que sale con la moto no se da cuenta en ningún momento. Nunca. O sea, se quedó... Por seguridad. Se queda por la duda que entra alguien y le entra la doña como pancha por su casa. La doña que no, claro, como que vos no desconfías de ella. Mirá si fuera una doña de Lampa. Tremendo. Le roba todo. Ahora vos fijate, pero ella un poco accede. Es como un tacle que le dieron. Sí, ella un poco accede a entrar, digamos la verdad. Yo no sé, claro, a veces cuando veo este tipo de videos digo, no sé en qué punto no nos pueden estar timando, como que puede estar... Pero no, no parece actuado. Claro, acá Guadalupe dice, yo soy esa señora y empiezo a investigar. Ahí está. Yo también. Yo también. Creo que descubre la cámara. Dice, a ver qué puedo hacer acá. Mirá qué garaje amplio, ¿no? Es que ella se sintió atraída. Ella se sintió atraída por lo que había adentro y ahí le jugó una mana pasada el portón. Es un portón que mirándolo de adentro es un portón que no vas a poder abrir nunca. O sea, no hay chance. No, es un portonazo, ¿eh? Mirá si es fin de semana. Largo. Sí, nadie la encuentra. Siete días, ¿viste? La otra vez seis días tuvimos. Tremendo, claro. Imagínate que te pasa en gelatina un día de fin de semana largo. Chao. Aparte lo que tenemos es esos cabellos con la humedad. No. No podemos estar tres días sin lavarlos el pelo. Es una catástrofe. Claro. Bueno, tenemos más videos. Si ustedes tienen alguno que nos quieren mostrar de alguna señora, alguna aventura de señora, es lo que más me gusta en la vida. O sea, lo recibo con los brazos abiertos. En la sección, en la mini sección dentro de sucesos, que sería como a Clemen le gustaría, vamos a ver a un perrito. Y nos emocionamos, no es para menos. Haciendo algo muy hermoso. Este a Clemen le habrá gustado. Así que vamos a ver a España. Sería algo así como la sección, ni lo que una señora, ni lo que los perros pudieron evitar. Exactamente. Viste todo lo contrario a la ternura y la alegría que nos dan las señoras y los perros. Bueno. El jabo se fue a España y fue a hacer papelones, ¿no? Fue a hacer quedar mal. Sería como el meme, ¿qué es esta relación internacional? ¿Se puede romper? Se puede romper, exactamente. Así que cuando quieran arranquemos con el primer video, que es en el que habla de la... Sí, el contexto es que eso sucede en un evento en España organizado por la ultraderecha, Vox, el presidente Abascal, quien lo invita a Milley. Y ahí, bueno, en una especie de estadio, se refiere al presidente de España, a Pedro Sánchez, y a su mujer, que supuestamente está investigada por tráfico de influencias en una causa que todavía no llegó a visualizarse, digamos, o a saber finalmente qué sucede, y le tira desde ahí el jabo, ¿no? Pero en una especie de tribuna donde lo que hace es romper relaciones que ya estaban bastante maltrechas, otra vez con la lógica de empezaron ellos, a partir del apoyo de Pedro Sánchez. Él ya empezó de este momento. Claro, amasa las elecciones y en contra de Milley, un ministro de transporte del gobierno español, que dijo en su momento, no se sabe bien qué es lo que toma el presidente de Argentina, bla, bla, bla. Pero otra vez, jamás salvando, en la investidura que debería tener de presidente de la nación, salvando ningún tipo de relación. Es como, te vas a un puente a tirar piedras, y si vos sumás... Manía lo vamos a hablar en profundidad con Rosario Ayerly, que está mucho más ilustrada que nosotros. Pero si vos tomás Brasil, China, Chile, España, no hay nada que no se esté rompiendo. Pero además hay algo que es lo que más me llama la atención, que es más o menos lo de siempre, pero aplicado a distintas cosas que va haciendo él y sus amigos. Que es que no se imagina que esto va a tener una consecuencia, no le importa. Esa es la parte que menos entiendo, porque obviamente que le van a contestar, y es lo que sucedió automáticamente, y que esto tiene consecuencias. Y hubo respuesta y recontra respuesta, porque la recontra respuesta fue del gobierno nacional, que pidan disculpas a ellos, que la empezaron, ¿no? Hay una actitud chiquilina con cosas y las consecuencias y la gravedad de esto no es en idioma chiquilín. Es como un nene comportándose con los grandes, haciendo lío con los grandes. ¿De qué lado duerme? Claro. Hay que dejarlo llorar. Lo hicieron dormir mal a él. Vamos con el siguiente, que es cuando habla el secretario de culto, a ver. El siguiente y los... Ah, no, bueno, Pedro Sánchez. Presidente. Pues no habla de lo que los españoles y los argentinos... Las respuestas, ¿no? No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública. No va a suceder. Y en consolancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española. Pedir disculpas no lo hace nunca. Los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Y en clave nacional sí me gustaría hacer dos reflexiones a mis conciudadanos. La primera tiene que ver con que defender las discusiones españolas... Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, no sucedió. No lo va a ser, no lo va a ser. Ya Guillermo Franco, de hecho, salió a hablar y dijo esto, que pidan disculpas a ellos y demás. Así que es una situación que no va a tener ninguna consecuencia que pueda estar ligada a cierto entendimiento. Es como ya está cortada la relación, que ya estaba cortada, pero de una manera como muy agresiva. Me da mucha curiosidad, igual Rosario mañana seguro nos lo va a responder, pero ¿qué está pasando en la interna? Como si hay alguien que estará diciéndole a él, como, no, bueno, estaría bien decir... O sea, o todo el mundo está apoyando esto de, no, no me rectifico nada. Como, ¿cómo será más allá de él, no? Si hay alguien tratando de hacerlo entrar en razón. Si están todos diciendo lo mismo. No sé, esas cosas me dan mucha curiosidad porque la verdad es que no lo puedo creer. Realmente es un papelón constante. En fin. Vamos con el otro, ahora sí. El otro de los videos. El conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica... Vos decís, ¿de qué va a hablar? El décimo gobierno radical, el alfonsinista, el gobierno alfonsinista, promovió el debate por el divorcio vincular. Estamos debatiendo el... Estamos cuestionando el divorcio. Para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre... No era el momento. No dijo el matrimonio desviado porque no le daban los caracteres. ¿Cómo no era el momento? ¿Desviados? ¿Cómo se van a querer venir a casar ahora? Justo ahora. En plena crisis gravísima, no solamente económica... Estamos en crisis gravísima. El gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, bueno, dicho también, promover el aborto. Claro, ¿cómo van a promover el aborto justo en pandemia? Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas. Claro, justo ahora, Diego. Para provertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Creo que es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental. Vamos, conservadores. Para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores tradicionales. Es impresionante cuando decían... Grandes valores del tongo. Grandes valores del tongo. Cuando te da impresión el cuento de la criada y todo eso, que era como... No, bueno, incluso la descripción de un mundo distópico, que no sé qué. O sea... Sí, aclaremos... Es el barrio. Aclaremos dos cosas. Magro, caballito... Ahí, estamos pegados, el barrio de al lado. La ley no promueve el aborto. La ley legaliza el aborto. Y en todo caso, lo que promueve el aborto es este tipo de discursos. Que decís, no, si hace cincuenta y pico de años tomaban la decisión. Por si ustedes no acaban de sumarse a esto, este señor arrancó hablando, cuestionando la ley de divorcio. ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Pero cómo vamos a estar hablando de eso? Claro. Bueno, un discurso, de verdad, un discurso propio de los setentas en Argentina, de los setentas, digo, de setenta y seis al ochenta y tres, ¿no? Como una cosa de hablar de los valores, de que quieren pervertir a nuestros hijos y este tipo de situaciones, como volver a tener esos valores, autorreferirse como conservadores. ¿Pervertir a nuestros hijos? No, 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 claro. Pero bueno, eso sucedía en ese estadio, digamos. Ese era el evento. No, no, es realmente impresionante. Bueno, mañana hablaremos de todo esto en profundidad con Rosario Ayerdi, por supuesto. Claro, que es como medio, como nos enseñaban en el... Rosario sería como una especie de docente para nosotros. Claro que sí lo es. Como nos enseñaban en el colegio, causas y consecuencias de cada hecho político, y me parece que ahí está el punto. Causas y consecuencias de este tipo de cosas. Lo que más, también lo que me pasa es que digo, hace, no te digo hace años, hace seis meses, siete meses no me imaginé que íbamos a estar en esta situación acá viendo un video de alguien diciendo esto. Como que, ayer no más, ¿entendés? Claro. No, no. Ayerdi no más. Ayerdi no más. Por eso mañana vamos a hablar con ella. Qué bárbaro. ¿Puedo meter un video de una señora? Ay, me encanta. Hay señoras en la sala. Hay que ver que es una señora para todo. Por ahí una señora tiene 35 años, la persona que va a participar. Es lo que va a suceder. Es una muy famosa. ¿Hay señoras en la sala? Ahora sí, es una señora. Puede ser, no sé, María Eugenia Tobal. Para él es una señora. A ver, claro. Le hizo así a la hinchada. Te amo, te amo. No puede hacer eso. Señoras y fútbol. Lo tenemos que matar. Sí. No, no, bueno, bueno, bueno. No, claro. Señoras y fútbol me mata. Hay una señora, hay otra señora que se fue hace poco. Sí. La señora que estaba un poco enojada con Zitanich. Ah, ¿se fue? Se fue, segunda bandeja. Era socia y segunda bandeja. No me digas. Es que, de hecho, Zitanich, bueno, ya se habían reconciliado antes, pero el delantero de Banfield, de Boca, de Racing. El marido de Chechu. El marido de Chechu. Exactamente. Ya se habían reconciliado, pero bueno, fue una pena. Una hincha muy conocida en Banfield, que en algún momento va a Zitanich con la camiseta de Boca a jugar contra Banfield. Y tiene algunos improperios de las plateas, ¿no? Y hace como un análisis sociológico de la vida de Zitanich, de qué había pasado. Miren, miren. Mirá. Mirá lo que son. Ay, Dios mío, las amo. Ahí está. Dice que no le gusta Somoza. Y dice que... Yo cuando me doy cuenta que se van del chat. Claro. Sí. ¿A este? Sí. Yo cuando no ponen like. Beatriz jugaba en Boca, no es una tía Beatriz. Ah, Beatriz. Claro, porque por ahí es una amiga del bingo. Beatriz. Beatriz. La señora Beatriz. No, no, doña. Y después creo que viene Zitanich. Creo que es el mismo partido. Claro. Ay, la amo, Dios mío. Ahí va. Dice que a dónde va. Engreído le está diciendo. No, bueno, dice que está bien que por ahí... ¡Oh, manta! Sí. No, y además estamos concentrados en ella. Sí. Pero sus amigas, sus secuaces... No, es tremendo. Son espectaculares. Son como unos midachi. Mira, mira, mira. Dice que Somoza pega. Sí. Además, Diego, yo nunca fui a la cancha. ¿Cómo? Entonces no lo sé. ¿Cómo? ¿Perdón? Te juro. O sea, fui a canchas a ver recitales, pero nunca fui a ver recitales. No, a estadio fuiste. Eso no es ir a la cancha, eso es ir a un estadio. A un estadio, claro. Claro, ir a la cancha. Fui a la experience de ir a la cancha. Pero eso es increíble, pero no puede sucederte. Sí, sí. Pero entonces no sé esto. A la señora la escuchaban los jugadores. Uno cuando está la persona delante de todo, llega el jugador. Esto es así. El jugador dice que mientras juega el fútbol no escucha nada, pero escucha todo. Ah, ok. Es como una convención. Decir, no, a mí cuando me insultan no escucho, no, el aliento. Pero escuchan absolutamente todo. Y esto es fácil de explicar. Cuanto menos gente hay en un estadio, más se escucha. Claro. Porque genera eco, retumba. Entonces, cuanto menos gente hay, eso todavía es más penetrante, más hiriente. ¿Ustedes qué dicen? ¿A qué cancha no empiezan a hacer partido? A la de Chaca. No sé qué vas a preguntar, pero a la de Chaca. No empiezan a querer llevarme agua a su molina. A la ultraforito. No, tengo que ir a alguna que sea, piensen que es mi primera vez. Tu primera Chaca. Y soy una señora grande. Sí. No puedo ir a la cancha de Boca y esas cosas. ¿A la cancha de Chaca? No, me parece que es inseguro ir a la cancha de Chaca. ¿Inseguro? Insegura la defensa, ¿no? Ir a la cancha. ¿Cómo? ¿Inseguro? ¿Vos doy el Zay? ¿Qué tiene que ver con él? No, es familia, Jessy, es familia. De vez en cuando se desconocen, pero es familia. El otro día vi que en Atlanta dejan pasar con comida y mate. Sí. Estoy cerca. Estoy cerca de Atlanta. Una buena opción. Sí. Estoy cerca de Atlanta. Sí, sí, bueno, lo que pasa que... Me siento que es cómodo la ubicación. Es muy linda el estadio de Atlanta. No cuenta con unas instalaciones divinas. No cuenta con torneos oficiales de liga. Eso sí, si querés una estrellita de torneo oficial, tienes que ir a ver a Chaca. No entiendo lo que quiere decir eso. Es haber salido campeona, no sé, una vez. ¿De qué cuadro sos, Jessy? Tengo simpatía por Boca. Ajá. Más que por cualquier otro, si tuviese que ser de uno. Claro. Debería tenerlo Chela por San Lorenzo, por mi barrio y por mi novio, que es de ese cuadro. Mira vos. Pero no sé. Mirá. No sé. ¿Cómo nunca fuiste a ver a... No pinto esa. No pinto. Bueno, está bien, está bien. Cuando quiera. Siento que estoy cerca de poder ir a la Atlanta, Diego. Pero bueno, me quitas el saludo. Yo no te puedo. No, no te voy a quitar ningún saludo. Vamos a ver qué dicen los votos. Hay una encuesta en YouTube. Sí. A ver a qué cancha tengo que ir y dice Chaca Ferro. No sé por qué metieron Ferro. Muy lindo Ferro. Muy linda la cancha de Ferro. Es muy linda cancha, además. Chaca Ferro Boca Atlanta. Pero, pará. ¿Te gustaría experimentar? Tipo, barra. Es una buena pregunta. O te gustaría experimentar. ¿Querés hacer... Todavía no fue la cancha. Te lo voy a decir así. No, barra no. ¿Querés hacer pogo? Claro. ¿O querés ir a comer hamburguesa envuelta en aluminio? No, en el medio. En el medio. Sí, Flor. Ah, mirá. Ahí aparece Flor. Yo tengo una propuesta para vos, Jessy. Yo hice algo. A ver. Yo, durante mucho tiempo, nunca fui a la cancha y nunca había visto un partido en la cancha. ¿Vos sos de Boca? No. No. Mirá. No te adelanteses. Esperá, escuchá. A ver. Nunca he ido a la cancha. Quería ir a la cancha. Mi familia nunca fue muy futbolera. No tenía equipo de pertenencia. Está dando testimonio. Me propuse algo. La primera persona que me llevaba a la cancha, yo me hacía de ese equipo. Sí. Jugada. A todo o nada. La llevó Pablo Escobar, ahora es de Medellín, de Atlético Nacional. Lo que pasa es que tuve propuestas de esto y nunca, no terminé concretando. Bueno, me llevó dos años esto, ¿eh? O sea, no es joder. No, que alguien lo haga. Porque la gente te vende humo, sí, yo te llevo a la cancha, de acá, de allá, no sé qué. Llevaba a la cancha. ¿Y entonces? ¿Y quién me...? O sea, alguien muy fanático. Me dice un equipo de gente muy fanática, como muy sufrida. Ya te dije las dos. Racing. Claro. Soy de Racing. Porque me echaron a la cancha de Racing. Claro. Por eso le gustó el frío. Unos amigos que tengo que son muy enfermos de toda la vida de Racing. ¿Fuiste esa vez sola? Fui dos veces a la cancha de Racing. Yo soy periodista deportivo. Si me decís qué partido más o menos te puedo llegar a decir resultado, autores de los goles. Me acuerdo que empatamos 0 a 0. Empatamos, dice. Mirá, mirá como ya es muy fanática. Ya está. Mirá. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Más o menos, ¿te acordás? Ay, de 2017. Claro. 17 tiene que haber sido. Ah, mirá. Ah, hace bastante. 2017 puede ser el Racing de Saba, por ejemplo. Después fui a otras canchas. Fui a la bombonera. Ah. Ah, bien. Pero bueno. Mirá vos. Ahí llamás a Sabina Serrat. Es un buen desafío. Es un buen desafío. Porque además es como que instás a la gente a ver cuán hincha es de su equipo para llevarte a vos a conocer una cancha. Sí, pero bueno, el riesgo también, claro. ¿Qué pasa con el partido? Yo voy la primera vez. Sí, bueno. Yo te digo que fui y empatamos, no le cayó muy bien. No vuelve más esta chica. Pero empatar ni siquiera es tan grave. Imaginate si pasa lo otro. El asunto. Lo otro. Claro. Pero, ¿qué preferís? La keyword. ¿Perder un partido y sumar un hincha o seguir sin un hincha y ganar el partido? Igual yo te digo, si te llevo a ver a Chaca, si vamos a ver a Chaca y Chaca pierde, nadie te va a acusar de nada. No fue la piba. No fue la piba, no, no. No sé, ¿qué prefiere un hincha? ¿Un hincha más o que pierda el partido? No, no. Si es una hinchada numerosa, te quedas así. ¿Tanto vale una persona más? Chaca o Boca. El chat está peleadísimo. Ah, esas son. Si es Chaca o Boca, la palabra es peleadísimo. Claro, esperemos que el chat siga así. No, sin citarse en lugares y ese tipo de folclore. Está repartido. Pero es verdad que un poco me tira la comodidad. La cancha que sea cómoda me tira. Vos querés un palco. Vos estás buscando un palco. Además, los equipos como Boca, River, es muy difícil conseguir una entrada para alguien que no es socio. Tenés que ser amigo de empresarios. Por eso Atlanta o Chacarita. Mirá cómo te lo ninguno, ¿eh? No, Chacarita. Porque te venden entradas. Te hizo ese equipito. Los equipos más grandes no se consiguen. Claro. Terrible, Diego. No, no, está bien. Un poco cierto es, pero... Alguien menciona River, que no fue mencionado hasta ahora. No me interesa River. Hoy la cancha más grande de Argentina. Entran 86 mil personas en la cancha de River. Podés ir a comer a la de River. Sí, tenés el restaurante. Tenés el restaurante, claro. No me interesa nada, River, perdón. Andá al palco con Nico Vázquez. Ah, una vez hacíamos en un programa, ¿te acordás, Tommy? Ah, vos no estabas todavía. Una sección que era, los famosos tenían que llamar y convencerme a mí de que sea de sus equipos. Lo hizo Nico Vázquez, lo hizo Larry de Clay, estuvo muy cerca. Boca. Porque es muy fanático de Boca. Pero ya eras casi de Boca, claro. Pero no sabés, se lo tomó muy en serio, fue terrible. Y ahí casi lo convence. Larry. Larry casi lo logra. Un estadio para Jessy es el hashtag. Están los resultados de la encuesta. Boca 32. Mirá. Chaca 31, casi. Pero, Clay, ¿pero quién querés? Vos querés pueblo, querés fútbol, querés sorprenderte. Hay un solo estadio. Pasa que después yo tengo que volver a mi barrio. Y yo te acompaño. Yo te acompaño. ¿Cómo ando con la camiseta? Mirá si yo me hago fan, me hago hincha. ¿Cómo hago con la camiseta en Boedo? No, no pasa, no creo. Chaca, no, no. No, no pasa nada. Chaca es admirado mundialmente. Claro. En fin, en fin. Bueno, che, en minutos llegan Paula Greenspan y Lucía Maciel. Así que vamos a hablar de teatro, de risas y de cosas muy lindas que nos gustan. Vamos a escuchar un ratito una canción. Sí, no se vayan porque me pongo como a la señora Zitanich. No, por favor. Pero queda corto, queda corto. Ya después vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con poner like al video, suscribirse al canal. Diego, hoy a Industria Nacional viene Pichetto. Ojalá venga de buen humor. Yo estoy muy, eso te iba a decir, estoy muy a la expectativa. Sonríe la charlatana. Totalmente, sonríe más la charlatana que él. Pero no sabe si le van a sonreír. No sé, se le van a devolver la sonrisa. Estoy muy a la expectativa de qué gestos va a tener, si va a estar sonriente, si va a estar... Esta mesa es, viste, se escucha mucho. ¿Sabés qué? Golpea a la peta. Pichetto. Pero son esas cosas, viste, que el cerebro asocia. Pichetto, buen perfume. Puede ser. Sí. Buen perfume. Sí, anda con el peine a mano. Buen perfume. Hace así. Se peina y hace... Claro. Sí, 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 es coqueto, es coqueto. Bueno, así que hoy, a partir de la una, entonces, Industria Nacional, viene Miguel Ángel Pichetto. Mañana vamos a tener para comentar esto también. Claro. Hermoso. Me encantó también Adorni reaccionando al jingle de Octa. Mucha risa. Señor vocero. Mucha, mucha... Nunca me imaginé que iba a estar con esa sonrisa, mirando su jingle. Sí, sí, sí. Le sonrió. Le gusta, le gusta aparecer. Sí, claro. Al final son todos iguales. Es lo más rico. Che, Diego, hoy lunes, almorzamos, adivina qué almorzamos hoy. Ojalá que sea coi. Sí. ¡Vamos! Es coi. Hoy almorzamos gracias a Coy Dumplings, que es una comida deliciosa, asiática, la mejor que hay. Espectacular. Variedad de sabores increíbles. Vagos, dumplings, un montón de cosas. Hay comida apta vegetariana, así que eso me pone muy contenta. En Instagram los pueden encontrar, coi, con K, coi, dumplings, arroba coi, dumplings. Tienen varios locales, hacen envíos y abren todos los días. Y nosotros, felices aquí. Las papitas también son muy ricas. Recomiendo mucho los paquetitos de las papas. Nos hacen muy felices. Muy rico todo. Bueno, antes de escuchar a Banda Los Chinos, quería decir lo siguiente. Muy importante poner like en el video del vivo que estamos viendo. En este momento somos, hay 538 likes, que es lo mismo que cero. Yo no puedo creer. 538 likes. Yo nunca viví una cosa igual. Es un botonito. Es un botonito. ¿Ustedes le hacen esto a Diego? Nah. Yo trabajé en el viejo Canal 7, le usé la bicicleta balada. Los colectivos tenían la cara de Diego. Los colectivos. Y ustedes no ponen un, no se les cae un like. Y decía buscado abajo. No se les cae un like. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Le hacen sufrir el corazón a Diego. El frío que hacía hoy a la mañana y uno viene acá a dejar la vida. ¿Para qué? 538. Voy a refrescar. Ni un like, viejo. Ni te tenés que levantar de la cama para poner un like. La verdad que sí. Me llena de orgullo también igual la gente que se suscribe al canal de Gelatina. Eso es muy lindo en este momento. Hay 337.000 suscripciones en el canal. Eso es un montón. Pero podemos ser más. Así que denle suscribir. Para que te aparezca ahí la campanita. La campanita dice suscriptos. Es lindo. Eso es lo más rico. Así que suscríbanse. Y también si pueden, ya hablando de lo que tiene que ver con la taca taca billu ya la viva. Suscribirse a gelatina.com.ar sería realmente un acto de amor infinito. Porque este medio es así. ¿Entendés? Vos ves ahí el QR. Te pones adelante con el celu y te suscribís. Y si no, en gelatina.com.ar somos esto. Somos los suscriptores. Somos los que estamos adentro. El sentido de pertenencia también es una cosa muy linda. Y además, ser socio de gelatina y socia no solamente te da el sentido de pertenencia. Esto que te digo, como formar parte de este club, ya que estábamos hablando de los clubes. Sino que además, un montón de beneficios. Cuando vos te metés en la página gelatina.com.ar, vas a ver todos los descuentos que tenés en un montón de cosas. En ropa, en locales de comida, en cosas que tienen que ver con productos para la estética, librerías. Bueno, un montón de cosas. Está buenísimo. Así que metete en gelatina.com.ar para suscribirte. Hay una forma de suscribirte que es directamente por transferencia, sin que forme parte de todo esto MP. Que no es Mario Daniel. Ah, no, claro, claro. El otro MP. Pensé en Marcelo Pinelli. Claro, claro. Así que bueno, pueden hacerlo directamente por transferencia. Y lo más lindo de todo sería que si ustedes se suscriben, por ejemplo, en esta hora que nos queda de programa, nos lo cuenten, nos manden la captura de la suscripción para que nosotros podamos agradecer. A mí me encanta hacerlo. Estás haciendo un pedido de captura. Me encantaría el pedido de captura total. En el 1136-6908-70 recibimos todo tipo de mensaje, todo tipo de audio y todo tipo de captura de suscripción. Sería muy hermoso, sería muy lindo. Para ustedes que bancan, yo sé que están ahí del otro lado, incluso las veces que se nos corta y dicen, acá estamos, banco igual, hay que bancar, hay que estar, que critican al que se va. Me gusta esa actitud, criticar y arrinconar al que se va del chat, que lo odio el que se va. Hablando de corte, también había, que decíamos antes, que es la adultez. No sé si la adultez, pero cuando uno era niño, te sentías grande. El primer paso de que te sintieras grande es cuando se cortaba la luz en tu casa y te mandaban a lo del vecino, la vecina, a ver si era general o no. No si tenía rango militar el vecino. No, 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 no. Si era un corte general o si era de tu casa. Entonces ya esa especie de mandado era superior a ir al almacén a comprar 100 de jamón cocido. Totalmente. Era como, ¿quién golpea a peta? ¿Quién golpea a peta? Era como, ya casi eras un gestor, ¿no? Absolutamente. Una especie de cancillero barrial. Yo ahora lo hago, ahora que soy rande, en el edificio, cuando se corta, salgo ahí a preguntar si es de todos, si es miedo de todos, a que la respuesta no me cambie en absolutamente nada. Porque si me dicen es de todo, digo, ah. Y si me dicen, no, es tuyo, ah. No, si te dicen es tuyo, tenés que ir al subsuelo. Esto es una belleza. No, mirá. Esto es una belleza total y absoluta. Vuelo accidental de abuela queda inmortalizado. Acabo de descubrir que la abuela tenía o fue como una licencia poética. ¿Hay un bastón en el dibujo? ¿No había visto el bastón? Ah, mirá, yo tampoco lo había visto. O cuando ella vuela con el bastón. Lo cual lo hace, mirá. A ver si ahí lo detectamos. Ah, lo tiene, tiene adentro. Ah, hay un bastón. Claro. Lo está metido adentro de la bolsa. Sí. O sea, una señora que necesitaba o que necesita bastón puede generar esa proeza física involuntaria. Yo creo que ella en algún momento de su vida y no se acuerda. Fue arquera. No, para mí pidió volar. Como en el deseo. Claro. Y casi cae con estilo. Cuando tuvo que pedir tres deseos en la torta o vio a una novia, algo de eso ya pidió volar. Sí. Y de alguna manera la vida te lo contó. Es muy de los sueños, soñar que uno vuela, como esa libertad, ¿no? Pretender volar o soñar que vuela. Y a la Doña se le hizo realidad. Se le hizo realidad, enhorabuena, ¿no? Que le ha sucedido. Es a la Doña, es a la Doña la que está ahí. La mismísima, mirando su obra. Es como Lionel mirando su mural. Mirando dónde está tomada, ¿no? Sí. Es una belleza. Es una belleza esto. Bueno, eso, suscríbanse a Gelatina. Es muy lindo. Sabemos que la situación no es la ideal, ¿no? Pero, bueno, todo colabora. Un pesito decís, yo estoy, estoy para esta, estoy. Gelatina es el medio que banco, es el medio que me acompaña todos los días. Siempre que voy a algún lugar, a algún recital, siempre hay alguien que me encuentro que me dice, me encanta Gelatina, soy fan de Gelatina, aguante, no sé qué. Bueno, todas esas gente necesitamos que se suscriban para que esto siga creciendo, para que pueda tener más programas, para que pueda seguir adelante, para que podamos seguir existiendo, para que eso, tengamos todo lo que hay acá en el estudio, que exista y todo eso. Así que háganlo en gelatina.com.ar. Sería muy lindo que ustedes se suscriban y que nos lo cuenten. Esa parte es muy importante, muy linda para agradecer. A mí me gusta mucho agradecer a la gente que se suscribe. Así que háganlo. En minutos recibimos a Paula Greenspan y a Lucía Maciel. Vamos a hablar de teatro. Hay dos obras de teatro que están por volver a cartel ahora en junio y ustedes no se las pueden perder. Así que vamos a charlar un ratito con ellas de eso. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos canción? ¿Las esperamos? ¿Qué les parece que hagamos, Tommy? Siempre, siempre una canción. Ay, no te va a gustar. Qué lindo. El error. No te va a gustar. Escuchamos un ratito y así recibimos a las chicas. Nos ponemos cómodos y todo eso. Bueno, la felicidad total de estar en el cielo, ¿no? Porque esto es así. Vas cambiando. Pero sin las fuerzas. Sin las fuerzas. Solo con el cielo. Débiles. Sí, la posibilidad que te da el croma, ¿no? Recién hablábamos con nuestras invitadas que me da mucha felicidad que estén aquí. Me gusta tenerlas cerca siempre porque soy muy fan de ellas. Son Paula Greenspan y Lucía Maciel. Bienvenidas a Gelatina. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien. Que se vinieron vestidas iguales porque lo de las reinas se ve que va a todo el día viven vestidas iguales. Es real. Compartimos mucho tiempo juntas y hacemos compras juntas absurdas y también cosas que nos sirven. Nos compramos unas camperas iguales que dudamos mucho. Eran muy baratas, muy accesibles. ¿Por qué dudaron si son camperas abrigadas y negras? ¿Qué tendría de malo? En ese momento son como camperas infladas que nosotras no entendíamos la onda de la campera inflada. Entonces decíamos, esto es un montón. Y después, ahora ya salimos con eso y como que... Ya estaba bien. Hay que aprender a caminar de nuevo. Total. Es como un nuevo paradigma, pero que lo asimilamos rápido. Claro, como que una no sabe si es para una. Dice esto, yo... Sí, no, igual yo soy muy friolenta y me la pongo y me siento muy bien. Te vino bien. Pará, ¿cuáles son las compras absurdas? No, por ejemplo, una vez nos compramos, tenemos hijas de la misma edad. Sí. También. Todo igual. Y compramos unas muñecas en Houston. Ah, no. Houston también es un lugar absurdo. Sí. Entonces, unas muñecas en Houston que yo decía, Pauli, estas muñecas son espectaculares, las tenemos que comprar. Yo te decía que no. Ah, Pauli me decía que no. Mi hija la usó, la amó. Y la mía no. Es una muñeca de... Una muñeca gigante. Ah, grande. Que era muy cómoda para llevar en el avión, pero el U dijo, no, no, estas muñecas hay que comprarlas. Había miles, había tipo... Y yo dije, bueno. Doctora, hipster, locutora, como todo, todo. Amo, amo. Muñeca todas. O sea, no las que después actúan en películas de terror. No, no, no. Esas que conocimos, ¿no? Como... Impresionante. Esas antiguas que dan. Siento que esas muñecas hay que usarlas en algo. Para algo, total. Para alguna obra. De hecho, la muñeca de Amanda se llama Manuela, como la hija de... Ah, claro. No, hay que... Tiene que... Hay que verlas. Hay que verlas. Sí, sí, sí. Después te mandamos una foto. Por favor, por favor. Son muy lindas. Sí, sí. Tenemos mucho que hablar porque no solamente vamos a hablar de las reinas como la última vez que nos vimos, sino que ahora también podemos hablar de Paraguay. Sí, sí. Arranquemos por donde ustedes quieran. Vamos con las reinas, ¿quieren? Las reinas, bueno, para las personas que no vieron las reinas o que quieren verlas de vuelta, en junio van a tener la posibilidad de otro astro. Ahora vamos a decir bien las fechas. Pero... Diana y Dayana, que son como, bueno, dos reinas, que tienen algunos problemitas para ejercer. Pero bueno, cuenten ustedes un poco de qué va y todo como para incorporar a las personas que no las vieron. Y bueno, son dos reinas, Diana y Dayana, que son hermanas mellizas, que somos nosotras dos, que ya somos, o sea, aunque no nos parezcamos, ya somos. Y tienen un problema porque pierden un ticket, un ticket, un comprobante de gastos, y se les viene abajo todo. Es como el disparador para que se les venga todo abajo y terminan creando, con ayuda de unos economistas, escoceses, un nuevo régimen, digamos. Un sistema económico que viene después del feudalismo, que se podría pensar que es el capitalismo, pero ellas ni saben. Claro, claro. Sería como de los comienzos. No fue con esa intención. No. Y es muy a pesar de ellas. Le dicen, tienen que hacer esto, 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 y lo hacen, porque no saben qué hacer. Todo el tiempo, desde que, ahí estamos viendo, ven que se visten igual ya esto desde las obras también. Es como que desde que son gemelas hasta reinas y todo, que te sentás en la butaca y eso empieza a suceder. En ningún momento pasa que estás sentada diciendo como, ah, no, no sé qué. Es como un universo que entras automáticamente y me da mucha curiosidad de eso cuando ustedes lo piensan y todo. Y después también me sucedió, obviamente, en Paraguay, pero el universo para entrar, digamos. ¿Cómo se genera el comienzo de decir, hagamos esto, y que la gente ni se cuestione que somos gemelas, no somos? Porque hay casos, no sé, en el cine que es re difícil que pase. Sí, tengo cara. De hecho, decidimos ser gemelas avanzado del proceso de escritura. Entonces, un día descubrimos, pará, somos gemelas. Como que lo descubrimos en un momento. Y eso retroactivamente como que tiñó todo lo demás. Espectacular. Y fue posible. O sea, en principio no sabíamos, pero decíamos, pero ¿cómo son dos al mismo tiempo? Y en un momento dijimos, bueno, quizás son gemelas y no saben quién nació primera. Tipo, no tienen la partida de nacimiento, porque el más grande se supone que es el que rega. Y dijimos, bueno, entonces que sean las dos, porque hubo ahí como son como un monstruo de dos cabezas. Claro. Y bueno, y así. Qué sensación espectacular debe ser. Bueno, ustedes son amigas también, pero como ir agregándole cosas o sumándole que las diviertan y todo. Porque después, yo la otra vez también les decía que es una obra, yo me reí muchísimo, tipo, a niveles de mucha risa. La risa con Chancho. ¿Qué es la...? Mi tope. Sí. Más arriba de eso no hay. Llegamos a tu tope. No, no, claro. Es la fatality. Claro. Y después me las imaginaba como diciendo, ay, hagamos que tal cosa no sé qué. Qué momento espectacular debe ser ese. Es que nosotros, medio que nuestro trabajo es así, empezamos a pensar en hacer las reinas porque teníamos ganas de volver a actuar juntas, volver a actuar juntas. Y la verdad es que el proceso es muy así, como que vamos creando y nos vamos riendo con el medio, hagamos esto porque nos divierte. Y realmente es así. De hecho, le agregamos unas partecitas en un momento a la obra porque nos divirtió. Y dijimos, bueno, a ver, qué, qué, qué. Y es desde ese lugar que se nos aparece la creación, digamos, el proceso de creación. Es como muy intuitivo y muy desde un lugar que nos causa gracia y nos reímos muy de lo mismo. Entonces, realmente nos divierte mucho y es desde ese lugar. Después aparece como la cosa más, no sé, narrativa, ¿no? De qué trata, de qué habla la obra. Pero eso se nos aparece como muy después de que... Es porque tiene que estar. Sí. De hecho, siempre cuento lo mismo. Como mi hermana se enoja. O sea, como que hay algo de Paraguay, las reinas como que tienen una cierta denuncia, entre comillas, de cosas, del poder, de la inmigración, pero que nosotras no las buscamos. Y suena medio como naif, tipo, ay, yo en política no me meto. Pero en algún punto es real que ocurre de esa manera. Es desde el absurdo total y aparecen los temas. Que en algún punto la creación a veces va por el cuadrón. Igual donde uno se va encontrando con el material. No, y además pienso que uno a veces tiene los temas tan adentro. Exacto. Y cuando vos, es como los chistes. Vos tenés por ahí un tema tan adentro de denuncia, pero algo, una ideología de algo, que incluso en tu manera de reír... Exacto. Totalmente. Es como base de la observación de lo que va a aparecer. Sí. Que nos contagia. Hay algo que se nos aparece, evidentemente, de lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo también. Y después es muy loco lo de Las Reinas específicamente que nos pasó, que es que la escribimos durante la pandemia. Y la obra ahora la viene a ver gente y es muy loco, porque pareciera que está escrita hace, no sé, unos meses. Sí, claro, unos meses. Porque hablamos como de la libertad y qué sé yo, que son cosas que nos preguntan, che, ¿agregaron esto nuevo? Y no. Y también que son dos hermanas, como mi ley de hermana. Pero bueno, hay algo de, no sé. Se adaptó, se adaptó bien. El absurdo llegó a todos. Sí. Igual es muy bueno que también la obra, depende de qué lado de la grieta te encuentras. Sí, sí, sí. También hay gente que la lee, o sea, que puede tener millones de lecturas, porque en algún punto, bueno, cada cual piensa que el abuso del poder está en un lugar, en otro. Entonces, pero bueno. Justo les iba a preguntar por eso, que está pasando con las dos obras. Algo que al principio me imagino que iba a haber la gente que las conoce, por ahí que sigue el trabajo de ustedes y qué sé yo. Y ahora está llegando a público más variado y todo. ¿Cómo es eso? Ustedes lo distinguen. También tienen un laburo muy fuerte de redes, que me imagino que eso es clave. Pero ¿cómo sienten eso, ya llegar a otro público? Yo creo que nos sorprende, nos sorprende porque tanto con Paraguay como con Las Reinas, al principio dijimos, bueno, esto es un humor muy nuestro, que no sabemos qué va a pasar. Y pasó ya desde el principio, estrenamos las dos obras en Morán. Sí. Y pasó algo que nos excedió también, como que mucha gente, mucha gente más grande, que viene a ver las obras y les copa. Y me parece que con lo de Lastros, que es pasar de un espacio muy chiquito a un espacio mucho más grande, en Calle Corrientes, que es como otro público, también se da de manera muy natural y la gente también le copa. ¿Viste? Uno a veces tiene también un preconcepto con eso, con uno mismo, como decir, bueno, esto que hacemos nosotras es quizás para un nicho. Y la verdad es que no, como que pasa que se recibe... ¿Modifica algo la cantidad de público? Digo, no sé, ¿en qué? ¿En lo escenográfico? ¿O en la adrenalina? ¿O es lo mismo? En cuanto a la apuesta... Y el tamaño del... Claro. O sea, es muy distinto actuar. En Morán estábamos nosotras y la gente a un metro, o sea, muy cerca y es distinta la experiencia. Pero en cuanto a la apuesta al Astros, nosotros elegimos como tratar de ser sinceras con el comienzo de las obras y no meterle más cosas porque era un teatro más... Claro, ahora, el musical. Claro, como que también confiamos un poco en eso, como que dijimos, si nos ponemos a pensar especulando y que ahora la obra tiene que funcionar y ser más rimbombante, vamos a... El Astros es una sala hermosa y gigante. Sí, claro. Gigante. Gigante. Y la gente está eufórica. No, se arma algo muy bueno también con la cantidad de gente que es la gente que se arma como una especie de fiesta porque es mucha gente riéndose. Entonces, eso para nosotras cuando actuamos y los chicos de Paraguay es como... Está buenísimo. No, generar la carcajada en el teatro a mí me parece fabuloso. O sea, me río como con más... No sé. También lo hablábamos la otra vez, pero es una risa distinta. Es como más viva, más del momento, más difícil de lograr. Y me imagino, la otra vez también esto comentábamos que me parece muy bueno, que es que las risas deben aparecer en momentos distintos, incluso en escenas en las que ustedes por ahí ni se imaginan que alguien se ríe mucho. Sí, sí, sí. Como que pensaron en algo por ahí para hacer reír y tal vez no es eso, sino otra cosa. Totalmente. O quizás son cosas que a nosotras nos divierten mucho y quizás no tanto. Claro. Y al revés, ¿no? Sí. O como cosas que funcionan según el público y otras cosas que no. O sea, como que hay cosas, chistes que en general funcionan siempre. Claro. Que son más como que amplio espectro. Sí. Y después hay chistes que no funcionan, pero la gente como que quizás no se ríe, pero está atenta. O sea, eso también pasa. Sí. Y el otro día vino la mamá de la directora del teatro de Andrea Stiebel con unas amigas de, creo que tenían muchos 90, no sé si. Muchos años. Y que les encantó la obra. Y yo les decía, ¿les gustó la obra? Sí, sí, sí. Bueno, hermoso, hermoso. Bueno, la obra, las dos obras tienen música y es muy importante. Quiero hablar un poco también de Paraguay. Ahora hablamos bastante de las reinas. Mariano Saborido es realmente algo que yo no puedo creer. O sea, es en este momento para mí el mejor. O sea, no se puede creer. Quiero saber cómo arrancó. Me encanta la nota de funk. Me encanta porque es muy genuino en general. Es que es así. Genera eso, Mariano. Lo ves y te quedás como que se te cae la mandíbula. ¿Pensaron en él de entrada para Paraguay? ¿Cómo fue el armado? Es que en realidad nosotros a Mariano lo conocemos hace muchos años. Mariano hacía un taller conmigo de teatro y después estudió con Nora, que es el lugar en donde hicimos las dos teatros en la escuela de Nora Moseinco. Y Mariano siempre fue un actor que decís, ay, no, esta persona, no, no, no. ¿Por qué? Quiero decir qué es lo que uno puede ver como que decís. Y bueno, es como medio como un gazaya de esta generación. No sé, tiene como una cosa de la comicidad y la profundidad. Sí, tiene mucha profundidad y es muy gracioso. O sea, tiene esas dos cosas y además un actor que vos decís, es un actor, él no puede ser otra cosa, como que ama. Y tiene muchos personajes adentro. Sí, tiene muchos personajes de hacer un montón de cosas y son todas súper, o sea, no es más saborido, no sé cómo, es una cosa de locos. Bueno, y ahí ya lo conocían y pensaron en él automáticamente. Sí, y justo estaba abriendo el Centro Cultural Morán, que es un espacio y nosotras nunca habíamos dirigido juntas. No, habíamos hecho algo para microteatro, algo chiquito. Y dijimos, bueno, hagamos algo con gente que queramos trabajar chiquito para el espacio. Que de hecho iba a durar 15 minutos para Guay. Y al final era, bueno, dura más de 15 minutos. Es una obra, dijimos. Y bueno, y siguió también Manu, era Manu Martínez, era alumna de Pauli, Sasha, que fue una de las primeras actrices, era alumna mía y dijimos, bueno, hagamos algo con ellos y con Román. Con Román, que también era alumno de Nora. Era alumno de Nora, que tocaba en las clases el piano, además de actuar, pero era músico. Y ahí surgió. Y fue muy espontáneo, digamos, Paraguay. Fue como eso, hacer algo para Morán porque arrancaba el espacio y que haya algo. Y bueno, y terminó. Fue creciendo. Y fue creciendo. Y para mí fue una obra también hecha como sin ningún tipo de prejuicio, ¿vieron? Como sin ningún tipo de idea. Y para mí, eso es lo que tiene Paraguay, que mucha gente la ama y quizás otras personas como que dicen... Claro, es como una obra... Es raro, sí. Raro. En ese sentido, Las Reinas es una obra quizás más clásica dentro de lo clases, ¿no? Y Paraguay es como más deforme en ese sentido y es una obra más desfachatada, es verdad, como que es como... Claro, Las Reinas es más fácil de llevar a alguien rando y Paraguay es como especialmente... Las Reinas tiene como algo en la escenografía, somos dos, las cancioncitas, como que tiene algo más ordenado, por decirlo de alguna manera, prolijo, entre comillas. Paraguay también, que recién hablábamos de cómo se va adaptando sin querer a la época, habla, bueno, un poco de la persona que tiene un sueño de irse a otro lado, bueno, a Estados Unidos, a tener una vida mejor y que tal vez no lo es tanto. Y también eso es impresionante justo ahora, ¿no? ¿Cómo pensaron de qué se iba a tratar Paraguay? No, lo mismo, Manu hacía como un acento de Paraguay en las clases de Paul y como que probaba y probaba un fragmento de una película en inglés y Mariano de repente hacía como esa tucumana y cantaba esa canción del final. La canta increíble. De César Isela es esa canción, ¿no? No sabía. Esa canción de... Ahora se traba. Esa canción la cantaba, él cantaba, a veces dijimos, bueno, nosotras somos mucho de armar las cosas con las cosas que están. No sé, Jessica hace esto, le gusta hacer skate, listo, que haga skate, que ande en skate, que haga tal cosa. O sea, como que armamos a la misma. Más desde el personaje. Ah, con lo que ya está funcionando con los actores y las actrices. con lo que les divertía en ese momento a los actores y las actrices. O sea, porque también eso, para mí, eso es el valor de eso, que hay algo de Mariano cantando eso que decimos, bueno, esto tiene que estar en algún lugar, como pongámoslo al servicio de algo y que la gente lo pueda ver. Claro. Recién, bueno, les decía lo de las redes, tanto Paraguay como las reinas tienen sus cuentas y funcionan mucho. ¿Eso les resultó cómodo? ¿Sintieron que no queda otra? ¿Cómo lo viven? No, fue muy loco porque eso, en un momento, con las reinas, nos pasó que Orsay nos produjo unas giras y nos dijeron, Gabo, nos dijo, que labura en Orsay, nos dijo, che, ¿por qué no hacen unos videítos con ustedes, con los vestidos? Y era algo que nosotros habíamos pensado pero que nos daba como medio, bueno, las señoras que de eso nos sentíamos. Que usan las redes. Señoras con las redes. Y medio que dijimos, bueno, bueno, hagámoslo porque nada. Y la verdad es que encontramos como un lugar muy bueno porque a nosotros nos gusta mucho la pavada y esta forma, este formato permite mucho eso, como que nos ponemos los vestidos y salimos a boludear. A la calle. No lo pensamos previamente lo que queremos hacer o mínimo, mínimo. Y entonces es eso y se nos hizo fácil. Entonces nos divierte mucho hacerlo y se armó algo copado. Muy bueno que aparte salimos a pescar o como decimos, bueno, dale, a ver, pongámonos los vestidos antes de la función. Nos da medio fiaja pero después lo vamos haciendo y nos vamos divirtiendo. Sí, aparte me imagino también la gente, las caras de la persona viendo que están grabando eso. Muy bueno que cuando salíamos en Mar del Plata no nos miraba nadie porque vieron que Mar del Plata es como está lleno total. el hombre araña. Sí, hay que esquivar todo el tiempo. Éramos tipo invisibles. A la fuente, a la fuente a hacer cosas. Bueno, Paraguay también tiene una cuenta activa. Sí, sí, y ahora estamos haciendo también con Mariano que ya también es lo mismo. O sea, se pone la peluca de Liliana, Mariano. Ay, Dios, Dios mío. y ya cualquier cosa que haga es graciosa. Por favor. Pasa eso. Quiero, presten atención a esto porque voy a dar las fechas para que vayan agendándose. Paraguay va a estar los domingos 2, 16 y 30 de junio, importante, junio, 19 horas en el Teatro Astros, estos corrientes, 7, 4, 6. Entonces, domingos 2, 16 y 30 de junio, 19 horas. Igualmente, Paraguay Teatro tienen... Sí, Paraguay.teatro y las reinas. Y si no, en el Instagram del Astros. Ah, perfecto. La web, ¿no? El Astros. Sí, teatro. En internet. En internet. En el internet. Y en entrada 1. En entrada 1. Bueno, y las reinas, también, junio, el 9 de junio, 18 horas, 21 de julio, 18 horas, y 18 de agosto, 19 horas, también en el Teatro Astros. Así que, ahí también, bueno, en el Instagram de las reinas, se enteran de todas las novedades. Y lo mejor de todo, y lo más lindo, acá presten atención, porque tenemos un par de entradas. No te la puedo creer. Sí, Diego, sí son las reinas. Sí son las reinas. Será posible. Un par de entradas para las reinas en la función del 9 de junio, y otro par para Paraguay en la función del 2 de junio. Así que, 11, 36, 69, 08, 70, las dos primeras personas que digan, yo quiero las reinas, yo quiero Paraguay, se llevan el par de entradas. La verdad es que no se pueden perder estas dos obras. Yo las, se las estoy recomendando a todo el mundo porque me parece, es muy divertido. Es ir a pasarla bien un rato, como, más allá de esto, de toda la cuestión que tiene de decir, es reactual y todo eso que es inevitable y está buenísimo que pase. Es bárbaro. Son comedias, o sea, son como, son comedias. Sí, y además a disfrutar de, además de la historia y de lo graciosas que son y todo, de las actuaciones, como, hay una cuestión como de, sí, te volvés re fan, es inevitable. Y a partir de eso, hay, ya entiendo que hay, tomando a Jessy como, Sí, como referente. Claro, no, de verdad. Nunca nos limita saber que hay un público, esta idea, viste, de los músicos que dice, mi público más o menos espera esto o este disco, La expectativa. Claro, o libertad total. no hay como un... No llegamos a tanto, pero, porque tampoco sentimos tanto compromiso en un sentido, no sé, como debe sentir, Charlie, porque somos, estás más tranqui. Pero justo el otro día, pensábamos con Pauli que queríamos hacer una obra y decíamos, queremos hacer drama. Sí, ay, sí. Como que estábamos cansadas, porque al actor le pasa mucho eso, de que se cansa a veces de hacer cosas graciosas. Le pasan muchas cosas al actor. Al actor le pasa muchas cosas. Le pasan todo el tipo de cosas al actor. Qué pesado. Es su día. Ríen, lloran. Es su día todo el tiempo. Nosotras tenemos ganas de hacer un drama. Que no nos va a salir. Sabemos que no nos va a salir, o sea, pero la intención está. Lo va a llamar Argentina en ese caso, no Paraguay. Me encantaría que se trate de eso. Argentina es un drama. Me encantaría que se trate de eso, de que quieren hacer... Hacer un drama y no nos sale. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Como basta de ser graciosas. Sí, sí, sí. Sufren mucho porque son graciosas y no quieren ser más graciosas. El drama de la graciosa. Sí. Sería muy lindo. Igual nosotras cuando actuamos sufrimos en el fondo. Así que sentimos que hacemos drama porque uno a veces piensa que el actor que hace comedia la pasa bomba. Nosotras sufrimos. Claro, sí, sí. No dejamos de sufrir nunca. No dejamos de sufrir nunca. Y más allá de esto, ¿cuándo se piensa en el futuro? En este momento están junio, a full, julio, con las dos obras, ¿ya se empieza a pensar en lo nuevo? ¿O todavía es como, bueno, calma, le está yendo bien? No, somos muy cebadas nosotras y estamos todo el tiempo, tenemos un problema que es que estamos todo el tiempo en un WhatsApp. Ah, es verdad. Y cambiando los proyectos también decimos, boluda, tenemos que hacer una obra con, escucha estos nombres. ¡Qué pesada! Y siempre llegamos a lo mismo. Y al día siguiente no, no, al final no. No, qué boluda, qué bien, no era eso. Jorge Mayorano, no, no. Y ahora vamos a estrenar una obra en julio que es un unipersonal con una actriz del carajo, que se llama Lucía Uribe, que es una actriz mexicana. ¡Qué bueno! Sí, que es una genia. Y estrenamos en el Morán, ahora, el 5 de julio, ¿no? Sí, los viernes en el Centro Cultural Morán. Hermoso. Un unipersonal. Están invitados todos. Están invitadísimos. Y no, pero, y ahora ya nos agarró como que estamos con las reinas desde bastante, entonces nos agarra la cosa de, bueno, bueno, ¿qué hacemos? Pero de cebadas, como de estar a la noche chateando, dos locas, digamos. Lo que pasa es que también debe suceder que cuando se dan cuenta que una dupla funciona, así como los equipos de todo, es como, bueno, sigamos haciendo cosas juntas porque esto se hace bien. Y aparte está bueno porque el otro día yo le dije a Pauli, ¿yo sabés qué siento? Y me dijo, yo siento lo mismo. Y yo como que lo sentía en secreto, como una traición a nuestro género y ella le pasó lo mismo y mirá qué loco como la conexión que también como que hay un mismo deseo de ir para un mismo lado. No serán gemelas. ¿Con gemelas? ¿No serán gemelas? Diana y Diana. Podía no suceder, ¿entendés? Que Pauli me dijera, no, estaba flasheando cualquiera. Bueno, ahí es lo más común en realidad que empezaba a sentir una necesidad que el otro no tiene y bueno, listo. Ahí decidí, seguimos o no el mismo rumbo. Pero sentir la misma necesidad para el mismo lado es genial. Sí, o hacer algo en la misma dirección nosotras y quizás si ella quería hacer un drama de Shakespeare que lo fuera a hacer sola o yo. No, no, hacelo, hacelo. Tenés una casa para hacerlo. Hacelo, hacelo. Como, allá para ir terminando, pero en la elección de los equipos, por ahí, de los actores y las actrices, ¿tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con gente que ya conocen y que la tienen fichada o a veces se dan la posibilidad de, bueno, no sé, queremos conocer gente? ¿Cómo es eso? Mirá, eso es justo una pregunta que nos hacemos mucho esa pregunta porque en realidad es mejor trabajar con gente que uno ya conoce. O sea, que te llevas bien para mí. porque es muy hostil, no somos empresarias y hay que trabajar con alguien con el que puedas estar, convivir, vienen ensayadas en nuestras casas. O sea, no es que tiene que ser cómodo. Y no solamente el talento. O sea, con Lucía, a Lucía Uribe, la conocí a Pauli y yo no, pero confié y es como que ya es como una hermana, ¿entendés? Como que intuitivamente uno se da cuenta. Un poco más que elegimos por eso. Lo humano también. lo humano. Llevarse bien. Bueno, tenemos entonces un par de entradas para las reinas y un par de entradas para Paraguay en el Astros. 11, 36, 69, 08, 70. Esto debe haber volado, pero bueno, lo digo por las dudas. Chicas, bueno, las amo, soy muy fan de ustedes. Son espectaculares. Ustedes somos fans tuyas también. Son espectaculares. Recomendadísimo ver las reinas. Yo voy a ir de vuelta porque tengo que llegar a mi marido que no la vio. Así que en junio voy a ir de vuelta. La voy a disfrutar mucho y Paraguay estoy dándome todavía porque la vi hace poco. Dándome un par de... Pero voy a volver a ir, obviamente. Diego, tenés que ir. Sí, claro. Yo te llevo a ver a Chaca o yo vas a ver Paraguay. ¿Cómo no? Es la devolución. Muchas gracias por haber venido a Gelatina. Nosotros nos queda un ratito, así que no se vayan y nos vemos después de una canción. Aquí estamos. Me estaba acomodando. Prefí de hacer pis, Diego. Es que claro, y aparte tenés muchos abrigos, muchas capas. Sí, me estaban halagando mi buzo. Quiero decir que es de una marca argentina, de Rosario, que se llama Bulbar. Bulbar. Les recomiendo mucho con B corta, búsquenlos en Instagram, marca de Rosario, Industria Argentina, muy buena calidad. Las dos veces con B corta. Las dos veces con B corta. Todo lo que tienen es muy lindo. Los aritos, todas las cosas muy lindas. Les mando un beso a las chicas. Che, hoy viene Pichetto a Industria Nacional. Sí, claro. Ya lo dijimos, falta poco. Así que atentis a toda la programación. Obviamente también viene Flor Halford en un ratito. Vamos a hacer el pase con ella a toda la programación de Gelatina, que está buenísima. Ya se han ido las entradas para ver a las reinas hacia Paraguay a toda velocidad. Yo pregunté, che, las entradas, sé que volaron. Se hace fuero. Era obvio. Es un planazo, además es un buen horario ir a las 7, 6, 7, 8 incluso. ¿Por dónde? Espectacular. Para ir al teatro a esa hora. ¿Por dónde me lo hago? ¿Por cuál empiezo? Ah, es una buena pregunta. Vos que sos fan, viste que se me decís, che, ¿qué disco de los Stones? Ah, Las Reinas. Anda a Las Reinas primero. Ajá. Sí, sí. Arranco por la... Igual para mí, a vos te van a divertir las dos, pero bueno, Las Reinas está bien para arrancar y el Teatro Astros es hermoso. Che, tenemos un número de teléfono que es el 11 36 69 08 70 y sería muy lindo si quieren mandarnos algún mensaje, algún audio, lo que quieran. Y si están dispuestos, hago la pregunta, la tiro, la arrojo. Diego, vos decime, pregúntale al licenciado si está para visitarnos, el licenciado Rulón. Vos que tenés contacto directo. Pero el licenciado Rulón me habita. Ah. Hashtag me habita. Vos lo manifestás. No, el licenciado Rulón está... Es así. Claro. Ni hay que frotar la lámpara. Ustedes le hacen una pregunta sobre algún tema, ¿no? Que anda sucediendo, alguna cosa que les aqueja. Sí, en realidad soy especialista en lo onídico. En los sueños, claro, Pero también, obviamente, como cualquier terapeuta o casi, casi, tengo que decir que no tengo el título de Aragán, nada más. Está muy cerca. Casi terapeuta, puedo tomar otro tipo de caso. El licenciado Rulón, ah, yo tengo, Sonia, anoche, es así, le cuento al licenciado Rulón, lo convoco. Rulón ya está con nosotros. Sí, claro, claro que sí. Jessica es tu nombre. Sí. ¿Tiene el segundo nombre? No tengo. Ajá. No tengo. Eso te genera algún tipo de, dijiste, no tengo como, como, una situación como de carencia, puede ser. Claro, como no tengo. No, pensé en esto, cuando era chica. Podrías haber dicho no y dijiste, no tengo. No, cuando era chica me despertaba algún tipo de cosa porque yo veía, todos tenían y yo no tenía. Claro. Y después me resultó mucho mejor, más adelantado a la época. Exactamente. Exactamente. Porque en vano, ¿para qué voy a tener? A ver si no lo hubiera usado. Sí, sí, claro. Bueno, es así, un compañero de acá, de la casa de gelatina, el grandísimo y entrañable Felipe Boeto, el nuevo bulín del pupo. ¿Y ahí? ¿Recordás algo? Todavía no había muchas cosas, pero me acuerdo que era como un buen, era un lindo espacio. Yo estaba, me sentía muy contenta de que él tuviera su, sí, su lugar. Me recuerdo así, me recuerdo como, viste, con una buena sensación. Alagarle su espacio. La palabra, la palabra, diván y un señor con una pipa, ¿no? Y ahora casi que viajo a otro planeta. Perdón, ¿estamos o no fuimos? Sí, vamos y venimos como Di María en el mundial. Estamos cortados. Sí, es así. Bueno, seguimos, ¿no? Ok, entonces soñé con eso. Sí, me parece que el apellido Boeto lleva, hay una cosa, yo a veces, viste que a veces le jugaba la chanza de Boeto de ida y vuelta, ¿no? Sí. Pero hay una cosa con el viaje, mudarse es viajar. Es verdad. Boeto te lleva a boleto. Sí. Hay una cosa en tu sueño con una idea de desplazarte, de viajar, no sé si tiene que ver esto con que se aproximan las vacaciones de invierno o lo que fuera, pero hay una idea de desplazarte y de viajar y además estabas a gusto ahí. Sí, ¿sabés lo que pienso? Que capaz, no sé, licenciado, usted sabrá mejor que yo. Puede tratar de vos. Pero algo de también recordarme mi primera vez que me mudé sola, ¿no? Como el recuerdo de la nostalgia feliz. No hay mayor desplazamiento que la primera, que la emancipación. Creo que me recordó también a eso, a esa hermosísima sensación de cuando uno tiene la chance de ir a vivir por primera vez solo a su casita y poner todas las cosas que vos tenías en tu cuarto, pero en tu casa. Sí, yo creo que estás bien. Es un sueño positivo porque Felipe, también hay algo que inconscientemente hay como una idea de feliz, boeto, feli, viaje, boleto, felicidad, hay algo y mudarse, desplazarse. Todas buenas noticias. Está bien, fue un sueño sano. Claro. Estás bien, quiero decirte que estás bien. Estoy bien. Estás pasando un muy buen momento en tu vida. Qué lindo. Sí, claro, eso quiere decir que además no estaba sufriendo mucho el calor durante la noche porque yo cuando sufro mucho el calor sueño mal, tengo pesadillas. No, no, claro, claro, claro que sí. Eso es impresionante, cómo está atado a la temperatura, yo me enteré de grande. No, porque además el sueño, el cerebro tiene en la vida onírica, el cerebro tiene un dispositivo que hace que vos es defensivo eso, vos no quieras despertarte. Ah, claro. Entendés, entonces si vos te estás sintiendo mal, si estás transpirando, si tenés calor, es muy probable que sueñes con fuego, que sueñes con ahogo, que sueñes con cosas que están mucho más connotadas con las pesadillas que con los sueños lindos. Totalmente, es verdad. Bueno, nos pueden contar acá en realidad al licenciado Rulón en el 1136-69-0870 si tienen algún sueño que quieran resolver, que no entiendan por qué. Tal vez es una pequeña pavada, pero dicen ¿por qué soñé con esto? Es que los sueños habitualmente, claro, uno siempre cuenta el sueño como si fuera una pavada, pero ninguno lo es. Uno lo ningunea, dice no, no, ¿sabés qué? O no me acuerdo. Es fantástico el momento en realidad de cuando uno recién despierta porque ahí está el sueño fresco. Ahí es donde hay que anotar. Hay que anotarlo, sí. Viste que hay terapeutas que te dicen eso. Claro, porque cómo uno cuenta el sueño es tan importante como lo que soñó. Sí, es verdad. Es como lo pones en palabras. Es verdad. Claro. Sí, Flor, una consulta para hacerle. Ah, bueno, Florencia, yo soy el terapeuta de los famosos. Es verdad. Tiene fotos con famosos. Claro, sí, sí, Sé que la consulta es muy cara, pero este sueño que tuve amerita la consulta, así que estoy dispuesta. Hace canje el doctor. Sí, pero sí, como cualquiera, claro que sí. Si hay COI, yo te trato. Una papita de COI me pasó algo muy curioso. Yo soy muy mala para acordarme los sueños. Pésima, pésima, pésima. Ahí ya te tengo que frenar. Cuando ya me acuerdo de los sueños, ya es una situación. Nadie es malo para acordarse de los sueños. ¿Alguien prefiere recordar los sueños o prefiere no recordar los sueños? Ya vos, ¿cómo te enseña a vivir? Ya la primera frase que ha dado el doctor está apuntando algo a mi vida. Sí, no te digo. Lo que me sucedió la otra vez es que soñé que mi hermano, yo tengo un hermano menor, estaba como metido en una red de trata algo medio extraño y yo tenía que ir a rescatarlo. Sí. Y llegaba a rescatarlo. Fue fuerte al medio, ¿no? Bueno, sí. Encontraba, como lo encontraba en una casa. Te lo tengo que preguntar sin que esto te ofenda porque es un sueño. ¿De qué lado? De la red. No, no. Claro. Porque los sueños, sueños son y no conozco tanto a tu familia tampoco. Estaba del... No manejaba la red de trata sino que estaba del otro lado. De la otra lado. Lamentablemente. Y como que lo encontraba en el lugar y me decía que estaba en una y ahí quedaba el sueño. Como que no quería volver o sí. Pero lo curioso... No sé, era como que estaba algo raro. Una pesadilla, obviamente. Sí, sí, me desperté muy mal pero lo curioso de todo esto es que al día siguiente hablé con mi hermano y le conté el sueño y me dice boluda, yo ayer estaba re en una como maquinando cosas mías de problemas que él tiene. Ay, no. Entonces, doctor, lo que le quiero preguntar es ¿qué significancia tiene que yo he tenido semejante conexión con la emocionalidad de mi hermano? La conexión es inherente a los seres humanos. Como si fueran gemelos. Claro, pero la conexión es inherente a los seres humanos. Esto está claro, es casi metafísica, ¿no? La gente que más quiere uno está conectada. Yo quisiera ir al tema del sueño, lo que por ahí no te animaste a decirle a tu hermano. Tenés una relación muy estrecha con tu hermano. ¿Cuán menor es tu hermano? Siete años más chico. Siete años más chico. Obviamente vos tenés por él una especie de idea protectora aunque no lo quieras decir de esta manera para vos sigue siendo tu hermanito. Y vos creés que tu hermano que ya es un señor que se baña solo, ¿no? Vos creés que tu hermano en este momento él, vos fijate como después te dice yo estaba en una de mambos míos o no sé qué. Vos inconscientemente creés que tu hermano hoy parte de su entorno o no te gusta una chica que habla con él o un chico que habla con él que tenés que protegerlo de algo que puede ser mal, mirá lo que te voy a decir, léeme los labios, maltratado, que puede caer en una red que no le conviene y que hay gente que lo puede llevar por un camino que no es por lo menos el camino que vos preferirías para él. Tremendo. Y no te cobro, te cobro un buñuelito de coi. Un bausito. Sí, sí. Tremendo, Flor. Me tengo que ir a reflexionar. Bueno, o a llamarlo por teléfono y decirle me lo dijo Rulón. No, si ustedes preguntan yo contesto. No, no, hay que estar preparado. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Hay que estar preparado para la respuesta. Ah, sí, sí. Rulón, hay audios, así que vamos a escucharlos para su análisis. Pero esto no me dan comida. A ver. Sí. Hola, chicos, ¿cómo andan? Buen día. Sí, ¿cómo te va? Bueno, les voy a contar, esto me pasó hace unas dos semanas más o menos y yo no suelo acordarme mucho de mi sueño pero resulta que soñé con mi amor de este momento que es Marco Saramburu y soñé que estábamos con él y otras personas que no puedo recordar quiénes eran pero como en un ambiente muy amistoso y de repente a mí se me escapaba un pedo y me acuerdo de haber despertado con una sensación de vergüenza tan horrible, tan horrible y Marquitos se reía en el sueño y me decía está todo bien y yo me quería morir. Claro, porque uno lo ve que dice como él es un chico descontracturado ¿qué pensaría? Se le escapan los jingles. Claro, ¿qué pensaría de una dama tirándose un flato? Bueno, acá está claro este sueño que podríamos denominar flato del día. ¿Quién viene ahí? No puedo. Con Dante no puedo porque se interpone entre mi saber adelante de la cámara. adelante. Así la gente te ve. Pedile que no tome de mi vaso. Voy a capturar esto para que la gente lo vea por todas las redes. ¿Qué haces que bebe haciendo horario? Sí. Así la gente te ve. Hablale mal de mí. No. Diego reaccionando a Dante. No hay diálogo. No hay diálogo. Mírenlo. No hay diálogo. Te amo, bebé. Se dio cuenta que no hay diálogo. No le doy confianza. Tráeme un perro y ahí me voy a comer un asado con el perro. Dios mío, este gatito. Y empujamos la ciambreta con el perro. Bueno, volvamos a lo del pedo. Bueno, me parece que claramente hay una... Esta joven simpatiza mucho con gelatina. Sí. Simpatiza también mucho con Aramburu. Sí. Simpatiza con un reel que fue perfectamente cortado en donde vos contás esa historia que quedó indeleble que tiene que ver con la fantasía que tenía un amigo tuyo de comer el flato del día para poder llegar al éxtasis. Es un sueño... Esta joven tuvo un sueño totalmente sexualizado con Marcos Aramburu. Eso está claro. y está como ligado a esa anécdota del flato. Está claramente... Es un sueño... Está en el universo de gelatina. Es un sueño gelatina. Totalmente. Es un sueño gelatina. Ella creyó que él se iba a reír de eso. Eso no lo podemos saber. Solo Marcos tiene la respuesta de cómo reaccionaría ante eso. Pero bueno, analizamos aquí los sueños con el doctor Rulón. Bueno, Flor es muy soñadora también. ¿Vos soñadora? Una soñadora. Sí, lo que pasa es que tengo... Viste que somos muy analizados. Sí, el sueño es muy difícil exponerlo públicamente porque sentimos que ya vemos todo lo que dicen. Yo me valgo de la inocencia de mis compañeros y compañeras que te largan así una cosa que vos decís pero vos te vas a comer ¿para qué me invitas si sabés cómo me pones? Claro, claro. Si vos me preguntas yo te voy a contestar. Claro, tengo miedo. Sin miramientos. Entiendo, entiendo. Porque yo pongo en juego mi prestigio en cada una de las interpretaciones. Claro, en algún momento del fin de semana pero no recuerdo viste que uno recuerda inmediatamente y después capaz no. Claro. Pero en algún momento del fin de semana soñé con la negra Bernassi. Ay, qué lindo. Sí, estaba bueno. ¿Era algo alegre? Era alegre. ¿Te puedo fantear? ¿Entrá ahí? No, no, no. Contáselo a mi tía Irma que está pescando un resfriado en Cabildo y juramento. No me acuerdo el sueño pero me acuerdo que estaba la negra. Bien. Ustedes se ven mucho. Claro. Todos los días. Diariamente. Sí. Eso es más común igual. No hay tanta rareza ahí. ¿No? No, no puedo avanzar porque no tengo más datos. Pero además no es una compañía de trabajo. Es como la... Quiero decir, lo es pero además es una referencia. Claro. Es como... Porque capaz no era la negra y era la radio. Yo qué sé, ¿entendés? La figura de la radio. Exacto. Sí mismo, claro. Podría ser la rea también. Podría ser la rea. ¿Sos una persona que anota sueños o algo de eso o no? No, pero si me pasa algo con eso lo llevo a análisis aunque pase una semana. Uno a veces cree que no, que es como una pavada ir a contarle el sueño al terapeuta. No, es lo más importante. Re importante. Los sueños, claro. No, a mí me he pasado muchos años de terapia que sentía como qué cliché ir a contarle mi sueño. No, ahí está el inconsciente. Claro, está buenísimo cuando el sueño te ayuda. Viste que de repente hablábamos hace poco con mis amigas. De repente tenés una situación de noche, una salida o una discusión o lo que sea, algo que sucede de noche y entonces te vas a acostar con las ideas medio no sé y a la mañana algo se te ordena porque en el sueño ayudó. Por supuesto. No dormir. Lo que sucedió en el sueño. Y hay algo de día. Porque en el sueño, disculpame, Jessica, es tu nombre. Por favor, sí. Florencia. Sí. Florencia también me contó el sueño. Sí, porque el sueño, parte del mecanismo, el sueño sirve ¿para qué? Para que uno también vaya en algún punto descartando esas ideas diurnas que por eso es tan importante el sueño. Nos permite no enloquecer. Claro. El sueño es una especie de válvula de drenaje de cosas. De tacho de basura también. Exacto. Entonces, mandás a papelera de reciclaje lo que el inconsciente quiere mandar y después a la mañana eso está más ordenado. Procesa. Está procesado. Claro. Justamente. Es cierto. Disculpas por la interrupción. No, por favor. No me acuerdo. Ah, no, iba a decir que más allá de los sueños, viste que uno a veces a la mañana algo que lo traumaba mucho a la noche tiene menos espesor, claro. Sí, es una maravilla eso. O al revés, también pasa que che, no sé bien qué es lo que me hace ruido y a la mañana se te viene. Ah, es esto lo que me... Claro. La mañana clarifica. Sí. Hay, a ver, ¿un audio más? No, tengo un mensaje de WhatsApp para el licenciado. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Tomás, joven, ¿tu nombre? Sí, mi nombre es Tomás. Tomás, qué joven que sos. Gracias, usted también. Gracias. No, yo no. Como que es un valor. Podría ser mi nieto. Podría ser mi nieto. Sí. A ver. Soñé que me atacaba un tigre y me desperté gritando. Un grito desgarrador y muy angustiante. Necesitaría algún dato. Si fuera paciente mío o mía, la persona que lo... Te sumo un dato. Sí. Desperté a mi pareja y posiblemente a todo el edificio a las 3 de la mañana. No, no, pero eso no es un dato del contexto. Es un dato que me mandó. Pero reaccionó. ¿Cómo se llama la persona? ¿Sabés? La persona... Ya te digo. Ale. Ah, no, es claro. No dice nada. Alejandro, Alejandra, el tigre, el bar. Necesito saber... Bueno, necesito saber más cosas. Necesito saber el barrio si vive en tigre o no. Ah. Por ejemplo. Claro. O si tuvo una pareja en tigre. Sí, claro. Tal vez vio alguna de esas noticias que se perdió un tigre, ¿viste? Como eso. También. ¿Rulón? ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo le va? Tomás. No, no, no. Analizó. Ah, yo rulé. No, está bien. Yo la... Dejo que potreen un poco. Que jueguen un poco con el joystick desenchufado, ¿no? Con el joystick 2 desenchufado porque todos creen que pueden analizar sueños. Ahora, no es para cualquiera. No. Acá están diciendo que puede haber sido un león, claro. No, bueno. Ah. ¿Cómo? Alejandra Villacrespo. Villacrespo. Debe ser... Si es futbolera, tiene que ver con la rivalidad intrínseca entre Atlanta y tigre, ¿no? Claramente. O tenía un problema con Marcos Aramburu. Puede tener también que ver con Marcos Aramburu que es muy fanático de tigre y que se mete en sueños de otras personas para decirle que está todo bien si hay un flato. Qué loco aparecer en el sueño de alguien, ¿no? Cuando alguien viene y te dice... Sonía con vos. Justo ayer escuchaba... Creo que fue en el programa de Marcos. Si no fue, perdón. Pero creo que fue en el programa de Marcos de Blender porque vi un reel que circulaba donde Tomás Fonsi decía, hablando de Bebé Reno y de todas las historias... Sí, que tuvo una Bebé Rena. Estuve en la Bebé Rena y la Bebé Rena era un ser que lo abordó y le dijo te apareciste en mis sueños. No me hagas lo que me hizo Luis Miguel. Uf. Sí, que la había convocado en un sueño para que vaya al show pero después los patoicas no lo dejaron entrar al show. Claro. Miedo. No aviso. Miedo, pánico. Hay un audio, ¿ver? Y ya nos vamos despidiendo. Por favor. Antes del balotage yo soñé que me agarraba de los pelos con Villarruel y me desperté tirando una patada voladora al aire. Desperté a mi pareja de pedo no le pegué. Fue duro. Y sí. ¿Sabés que me acuerdo una muy elemental de antes de la elección de 2003 que no sabía qué hacer? Era una de mis primeras. Sí. Tus primeras chambas. Mis primeras chambas y me acuerdo de haber soñado que había un riesgo con un bulldog porque estaba López Murphy y lo voté a Néstor Kirchner. Ah, mirá. Tengo ese recuerdo. Soñastelo ahí. Sí, rarizando. Definiste tu voto. Pero muy claro. Fue todo muy claro. No había nada que analizar. ¿Algo que decir con respecto a la agarrada de pelos con Villarruel? Bueno, claramente había un displacer en la figura de Villarruel para esta persona. No es una Villarruelina. No es Villarruelina. Ni un Villarruelín. ¿Al pollo repollo? No, está bien. Y un poco me parece que el balotage en política es una especie de pulseada o de tomada de los pelos. Una cosa como muy de a dos y muy de qué lado cae. Era una especie de... Creo que tenía que ver con esa puja. Ella ya estaba jugando el balotage dentro del sueño. Ay, Dios. Qué fuerte. Sí, ya sé. Geniar. Ya sé. Sí. Doctor, lo vamos a convocar la semana que viene. Siempre y cuando. Sí, sí, claro. Haya algún bocadito. Porque gente que se queda con sus sueños a medio interpretar. Ajá. Nunca despierten un sonámbulo. No. Cae redondo. Cae redondo. Sí, sí, claro que sí. Flor, bueno, el aire es tuyo. Todo esto es tuyo. Todo este micrófono es tuyo. Con el Hijo Creer. Así que nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Siempre. Aquí en Hermosa Mañana. Y bueno, que tengan un hermoso lunes. Igualmente, Che. Muchas gracias por ser como sos.